La U de Pumba Carranza ahora te va a seducir la previa que ha hecho en las playas de Huanchaco. Aldo Aquino, el novio del año del norte del país. Acá se encuentra el mejor pescado. La ciudad de la eterna primavera recibe a la familia de Teledeportes. La fiesta y el color de un vibrante partido entre Juan Gaurich y Universitario. Vamos a ver qué nos dicen acá en el mercado la gente. ¿Conoces a Mecochita? ¡No vayan! Este loco es, pero acá es bien caballero, bastante pescado. A todos los jugadores a tomar su jugo acá. Jueva Juan Vargas, el loco. No me lo han presentado todavía. Vamos a refrescar un juguito helado con un pedacito de torta nada más. Huanchaco es una de las maravillas acá en Trujillo y con este espectacular paisaje. Su gente aquí se divierte a lo grande en lo que es la previa entre cremas y chiclayanos. Bienvenidos a Huanchaco. Listo, ¿cómo está el almuerzo? Está bien rico. Cásico tallarín. Así es. Liquísimo, exquisito, exquisito. ¿Qué le ha echado ahí? Cremita nomás en su pollito. La gente viene por los caballitos. Pulplaita. De Bagua venimos. Hemos traído acá el tacacho. Con Vargas y... Ah, claro. Pues en los dos equipos. Cogí que de coma hasta acá hemos venido. Todo por los tres puntos. Un orgullo, cabo y sabe. Los jugadores de Universitario Deportes salen de su concentración para abordar el bus. ¿Vemos a Hernán? Carlos, Carlos. Todo bien, todo bien. Diego Bastabino. Ah, impresionante. Esperemos a nosotros regalarle la victoria hoy. John. Hola, hola. José Luis Carranza, firmando autógrafos a los pequeños. ¿Cómo se me hace? ¿Cómo se hace, Galicha? En este partido tan importante. Jugar, nomás. Hay que jugar. Jugar, nomás. Jugar, nomás. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo se hace? Espérense, mis nietas. Mi mamita. Acá, acá, acá. Acá, acá. Aún. Arriba. Ana C. Bien, bien, bien. Vamos a la cancha Más allá de hablar de lo de la U Que es un poquito más de lo mismo Algunas variantes Me sorprende y me preocupa Un equipo acostumbrado en los últimos tiempos De ser protagonista Pero que en la temporada actual Me dejó mucho que desear realmente Han cambiado el tema presupuestal Hay menos dinero en el club Y Valencia hace lo que puede Con un equipo que ya no es el de hace 2, 3 años Donde Tejada era el principal jugador Bien acompañado Ahora creo que tiene poquito el Auri Los dos mal, aún juega el pelotazo No hay fútbol asociado en Universitario de Deportes Y preocupa francamente Un equipo sin norte O sea, un empate Pudo ganarlo, pudo perderlo también Fue flojo lo de los dos equipos No hubo una buena expresión futbolística En Chiclayo Y que el resultado termina Evidenciando lo que fue el partido Un partido discreto Juan Vargas jugó los 90 minutos Acá le entra Castro Estuvo cansado de Su 20 de la selección peruana Le entra dudísimo Vargas jugó los 90 Pero a los 70 Me da la impresión Ya no daba para más Con Manuel Vargas Pero bueno Luchó hasta donde pudo Espero también mucho De la pegada de Vargas Y lamentablemente Quizás en la cancha No sé Pero no le está pegando bien a la pelota Ni las pelotas paradas Ni fuera del área Este venezolano Buen jugador Pero acá se mereció la roja Sí, claro Acá le salvan la vida Por esa durísima entrada Arquími de Figuera Que venía de una suspensión Y mira cómo le va Con los toperoles en alto A Yampier Archimbó Al zurdo Archimbó Que tiene buen pie Mira Mira cómo le deja Cómo le deja Y viene de una suspensión Lo mejor de la U John Galique Sólido Un buen partido De Galique Acá hay un centro Por la derecha De Bien Chisneros No, tapadón De Cisneros Creo que le escribió a la cancha Abajo Si el Botecito se le mete A Cisneros La más clara de la U Acá va a ver la respuesta De De Laurich Borges Que es el reemplazante De Tejada Y que las lucha todas Pero Bueno Creo que Tejada Está un escalón Más arriba que Borges Esta vez buen partido De Casi Va a espectacular Tampoco Pero Sobrio seguro Salvando las que tiene que Salvar No, se gana un punto Porque jugar en un campo así Es difícil ¿Cuál de momento? Yo lo veo que todo el mundo No hay ningún momento malo Solamente Falta ganar Y va a cambiar la situación Nada más Esto va a cambiar Todo va a cambiar Vamos muchachos John, ¿qué dice el empate? ¿Qué dice el empate? Yo creo que nos faltó El puntillazo final Que estamos trabajando Para eso ¿No? ¿Difícil este momento? No, no Porque el campeonato recién comienza Y bueno Hemos ido sumando ¿No? Estamos sumando Carlos, Carlos Difícil este momento ¡Un tiro! ¿Por qué? Pero ¿Por qué lo hice? Necesitamos ganar Para eso venimos a ganar Y No se dio el resultado ¿Ufícil de empate? No Ellos tuvieron claras Nosotros tuvimos claras Estuvimos muy parejos Difícil Situación En un club grande Con jugadores de jerarquía Que no podemos ganar Nosotros estamos Aún más molestos Porque La verdad El trabajo es nuestro El día a día nuestro La ilusión en cada partido nuestro Y la verdad No poder ganar Jode Jode mucho ¿Voy a pomerme A la situación del profesor? ¿Voy a pomerme A la situación del profesor? La verdad El profesor Estamos pasando Por una situación Muy 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 complicada No No de este año Sino del año pasado Una salud Que Que lo tiene así Esperemos De tenerlo cuanto antes Dтобos Pueden 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 Ay Cu San Si Se Sí Pueden Qué Espona Pueden Cu